Arranca las competidoras de la novena en Laurel Park, la partida es algo lenta para la número 6, la llego a Duntal Kelly, se queda junto al 7 en el último lugar, viene rápidamente Lady de Oro a tomar la delantera, ataca Glow's Hammer, se acomoda en el segundo, en el tercero Torf Rocket, en el cuarto Vinny's Walls, luego trata de movilizarse pegadita a la baranda Bill O'Sick Blues, más afuera trata de acercarse, la llego a Victory Bayes, junto a ella está la número 6, Duntal Kelly, que se recupera dejando en los últimos lugares, a la número 10, Chacha Tat, junto a Miss Amazing, y el 7, la llego a D-Sepsey, se quedó en la última colocación, 24-4, el primer cuarto de milla y Lady de Oro está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto, cuerpo y medio ahora sobre Glow's Hammer, que está en el segundo, en el tercero intenta acercarse Vinny's Wall, en el cuarto Torf Rocket, en el quinto Duntal Kelly, en el sexto intenta meterse en la pelea Victory Bash, luego lo viene haciendo por la baranda Bill O'Sick Blues, dejando en el antepenúltimo a Chacha Tat, penúltimo para Miss Amazing, y la número 7, la llego a D-Sepsey, se quedó en el último lugar, 48-2 la media milla, Lady de Oro se defiende, ataca Glow's Hammer por la parte externa, en el tercero Torf Rocket, en el cuarto Vinny's Wall, al quinto mejora bastante por la parte externa Victory Bash, hace lo propio por la baranda Bill O'Sick Blues, entre ellas viene apareciendo la llego a Duntal Kelly, desde el fondo intenta acercarse por la baranda Miss Amazing, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Oral Park, en la novena de la tarde, domina Lady de Oro, Lady de Oro está en punta, ya viene la favorita Torf Rocket desplazando por el centro, Torf Rocket se va a la punta, Duntal Kelly trata de meterse en la pelea por el centro, Torf Rocket se pega a la baranda, Duntal Kelly viene a sorprenderla por la parte externa, Duntal Kelly a pescuezo, Duntal Kelly a cabeza, inmensa la gigantola, la pasó, Duntal Kelly en el segundo, el cuarto Torf Rocket, tercero para Victory Blues, cuarta la lleva Bill O'Sick Blues.